de nuevo en un pueblo de Arkansas. La localidad ha amanecido con cientos de aves muertas en calles y tejados. Por el momento no hay una explicación científica. En la ocasión precedente el año pasado, los ornitólogos aseguraron que podía deberse a factores como las bajas temperaturas, fuegos artificiales o un problema alimentario de los animales afectados.